Saludos, nos encontramos en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Mi nombre es Ismar Colón, director técnico del estudio de grabación, y quiero invitarlos a que conozcan nuestras facilidades. Este es el cuarto de control que alberga nuestro equipo de grabación de primer orden y que es el corazón de nuestro estudio. Desde aquí vemos la cabina, un espacio muy cómodo e ideal para sesiones vocales, de instrumentos individuales o conjuntos pequeños. Una de las distinciones es que el estudio también está conectado a las salas principales de conciertos. Nuestras salas están específicamente diseñadas para presentaciones musicales, conciertos, ensayos, con unas acústicas extraordinarias y variables. Utilizamos unos sistemas de cortinas movibles para ajustar la acústica de estos espacios, dependiendo del sonido que estemos buscando para cada proyecto o que la misma música nos dicte. Así que podemos grabar desde sesiones sencillas en la cabina, hasta recitales y conciertos desde las salas, siempre comprometidos con el mejor sonido y la más alta calidad de nuestra grabación. Venga y grabe su talento con nosotros. En el estudio de grabación del Conservatorio de Música de Puerto Rico estamos para servirle. Grabamos. ¡Suscríbete al canal!